Podría ser mucho mayor, pero hay muchos desvíos políticos en el Movimiento Sin Quierras, porque perdieron mucho tiempo, podían tener más fuerza económica, creyeron que iban a tomar poder, dejar de cuidar de la administración de las propiedades, de agregar capital, de desarrollo tecnológico, de tener poder de cooperativas, de crédito, podían tener mucho más poder que tienen. Y yo peleé mucho con ellos por eso, porque tengo buenas relaciones con todos ellos, peleé mucho. Porque como fui presidente del PT, 7 años, y fui secretario general del partido también, 5 años, 12 años, con 12 años de relaciones con todas las entidades, que era natural, y fui diputado todos estos años también, y eso es una relación muy ronda con los movimientos, los sindicatos, los movimientos populares, sin tierra, sin teto, que fue muy importante para nosotros, legales y gobierno, hasta hoy son aliados importantes de nosotros. ¿Cuándo? ¿Lula no tiene una visita para acá, presidente? ¿Hombre de visita? Sí. Vamos a hacer una noche por casa. Sí, va a ser importante. Pero va a ser. Eso es importante. Eso va a ser ya esa alianza estratégica ahí. Sí, estamos viviendo el presidente Lula. Lula tiene, en América del Sur, en su Perú como prioridad. Cuando usted habla con él, usted se da cuenta que Perú, para él. ¿Se puede sacar una salida al Pacífico? Sí. Porque las relaciones con Paraguay y Bolivia son de otro tipo, ¿no? Porque tenemos contenciosos y tenemos que apoyar, ¿no? Apoyar el desarrollo financiero. Perú ya está en otro nivel. Que con Argentina tenemos problemas y más problemas porque es natural. Porque son dos economías, ¿no? Que compiten. Pero tenemos que hacer una alianza de desarrollo industrial regional con Argentina. Es más difícil. Sí. Hay que seguir promoviéndonos esa integración. Sí. Es muy importante. Es muy importante para nuestra capacidad, energía, hacer sinergias en áreas en las que ustedes tienen tremendo desarrollo. Argentina, mismo Chile, ¿no? Y nuestra posición, creo, es muy importante. El Perú, de verdad, puede, de cierta forma, en el futuro va a ser algo de ligación del Andino con el Mercosur también. Puede ser algo. Porque Colombia, Venezuela, Ecuador y Perú, Bolivia no tienen como escapar de una integración. Eso va a pasar. Es problema del gobierno. Hoy es muy contentioso entre Colombia y Venezuela, pero esto no sobrevive a la necesidad de los dos países. Que tienen que se integrar. Es un desastre para Colombia y Venezuela. Ninguno de los dos suporta un año de crisis. Porque depende de un del otro. Así es. Es como Brasil y Argentina. ¿Cómo puede separar? Como Argentina y Francia y Alemania. ¿Cómo puede? Tanto es que la base de la Unión Europea fue el entendimiento entre Alemania y Francia. Si no nos hubiera dado. Sí, es natural los conflictos. Por eso es que aprobamos la entrada de Venezuela en el Mercosur. Porque no podemos pensar en Chávez sin Venezuela, no. Porque de aquí a diez años, otro gobierno ya. No es así. Sí, sí. Hay que ver las políticas de Estado en medio y en largo plazo. Los gobiernos son casi todos. Lo que sí hay que afianzar es la construcción de un modelo de desarrollo social, económico y político de Sassán. Entonces ya hoy día en economía, ya es poco lo que hay que descubrir en desarrollo social. Porque es la gran tarea pendiente que tenemos. ¿Y cómo? Exactamente. Exactamente. Porque tenemos mucha pobreza en Brasil. Mucha miseria. Y eso a veces es legítima el modelo de desarrollo. Por eso es bueno levantar mucho eso. Uno no puede nunca dejar de andar por el país. Tiene que andar. Y yo discuto mucho eso con la gente. Si por pasar, la digo, vea, usted. ¿De qué usted habla? Usted fue viajar por el país, sabe cómo la gente está viviendo. Claro que hicimos mucho, pero hay mucho que hacer. Y Lula tiene siempre el pie en la tierra. Anda por el país, todo el tiempo. No para en Brasilia. No conoce los problemas. Y la gente tiene confianza. Sabe que está cuidando. Porque son muchos años de concentración de gente, ¿no? Falta de inversión social. 30, 40 años. Estos programas, como nosotros tenemos acá juntos, el de ustedes es la bolsa. Sí. Es un estímulo para ir no solamente mejorando la calidad de vida del pobre, pobre. O sea, para que vaya al colegio o a la posta sanitaria. Sino también muestra las carencias, ¿no? Si no, ¿cómo uno reorienta recursos? No puede, así es, así es, tiene que ir. Y ayuda al desarrollo. Exactamente. Porque la economía local reacciona bien. Porque mira, en Brasil, la seguridad social paga todos los meses cerca de 8 mil millones de dólares para 14 millones de brasileños. Y al final del año son 80, 90, 100 mil millones de dólares. Esto va para el mercado interno, de todo ese consumo. La Bolsa Familia, lo mismo, paga todos los meses cerca de 1 mil, 1 mil millones de dólares. Son 12, 14 mil millones de dólares por año. Todas estas ciudades de menos de 20 mil habitantes, si no tuviera el fondo de participación de los municipios, que es redistribución del impuesto de productos industriales y del impuesto de la renta. La seguridad social Bolsa Familia no tenía economía ninguna. La poca economía que hay, el desarrollo que hay, es la presencia del impuesto de salud, de la educación, de la policía, de la justicia, y estos tres programas. Eso cambió las ciudades usted. Porque, saca una foto de una ciudad de esta en 2002 y saca ahora, usted no cree que es verdad, el centro de la ciudad, el comercio mejoró, la carne, las escuelas son mejores, el agricultor está vendiendo ahí, porque como tiene la merienda escolar, y es obligado a comprar 30% del agricultor local, ya hubo un cambio. Porque ahora hay una ley que, todas las escuelas en Brasil dan la merienda, y algunas dan un curso integral ya. Por ejemplo, la ciudad que mi hijo administra, ya tiene educación integral para todos los estudiantes, pero tiene que comprar ahí en la ciudad, todo lo que va para la comida de los niños, para los hospitales, para los idosos, se compra ahí. Eso fue un cambio. No fue nosotros que empezamos eso, quien empezó eso, pero paró, fue en 82 en São Paulo, Franco Montoro, que fue un democrata cristiano, que combatió la dictadura, fui mi maestro en la escuela de derechos, combatió la dictadura, fui diputado federal, senador y gobernador de São Paulo. El que fue el primer político, no de izquierda, no porque era un hombre, un democrata cristiano progresista, no era de izquierda, marxista como nosotros, que apoyó la campaña de las directas en Brasil. El primer que apoyó, así de la oposición burguesa, como llamábamos, Franco Montoro fue el primer que llamó a un ato público como gobernador. Mira, enfrentó a los militares, eso podía perder el gobierno ahí. Enfrentó, convocó a un comicio en la plaza de AC en São Paulo. Él empezó con eso de las hortas comunitarias, la merenda escolar, con lo pequeño. La gente reía de él. No, no, este hombre no goberna las cosas pequeñas. No, estaba cierto. La descentralización. Sin la, no la descentralización, con transferencia de recursos para los municipios, ¿no? Porque descentralizar la educación, la salud, y no repasar recursos para los municipios, es destruir, ¿no? Es la desregulamentación. Esta es otra cosa, eso que el primer decía, que no podemos seguir por este camino. El primer ministro, es impresionante la frontera con África, como evolucionado. Siempre que estaba hace 15 años, y pulsa la frontera en Perú por África, es impresionante la frontera. Es impresionante la frontera. Sí, sí, sí. Yo creo que estamos bien. Perú y Brasil están bien. Yo estoy en esto ya hace 7 años, ¿no? Sí. Desde la primera vez que viene a Perú, que dijo el presidente Alan, vamos tener como prioridad extraterra las relaciones de Perú con Brasil. No, fue la orden. Basta me convocar, que estoy siempre a la disposición de Perú. Mucho gusto. Gracias por haber hecho con muchas sinceridades, con mucho cariño por todo el aprecio que tiene él. Esto es para que se estén los ministros. Tenemos que estar reunidos con los programas sociales.